Me llamo Rafa Oye, ¿te pasa algo conmigo? No sé, es que últimamente esta es muy rara Están buenas, ¿eh? ¿Quién? ¿Cómo que quién? ¿Todas? Van a llamar a la policía Tú ni te muevas Pero si no he hecho nada Mira cómo te mira, macho Eso es que quiere algo ¿Por qué te pones tan nerviosa hablar de eso? ¡Eh, espérame! ¿Qué quieres? Ya tendrás el culo, vamos, como a la boca del metro, ¿no? ¿Tienes algún problema conmigo? Con ella, hostia, ¿eh? Los amigos no te dejan tirar a la primera de cambio Yo no sé cómo lo estiman ¿Dónde está mi brazo? No sé ¡Rafa, por ahí no! No sé si entiendo lo que estás haciendo Puedo ayudarte en algo Tú eres su amigo, ¿no? Sí Yo no tengo amigos Estoy mejor solo No sé si entiendo lo que estás haciendo No sé si entiendo lo que estás haciendo Yo no tengo